El pasajero lesionado el lunes por la tarde cuando los taxistas que se encuentran ubicados en el aeropuerto del Bajío atacaron a pedradas, no es la primera agresión que ocurre, pero esta vez parece que se les pasó la mano una unidad del servicio Uber en las inmediaciones de ese lugar, del aeropuerto internacional del Bajío, bueno, pues sufrió una lesión seria en la cabeza. En primera instancia no parecía, pero más tarde debió ser hospitalizado en la ciudad de Morelia, donde es originario por estas agresiones, el propietario del vehículo está pensando seriamente, lo va a hacer, interponer una denuncia ante el Ministerio Público. Las cosas suben de tono con esta pugna entre los taxistas que tienen la concesión del aeropuerto, una concesión federal y el servicio Uber. Cualquiera que sea la polémica legal, nada justifica este tipo de acciones y de agresiones impunes que además están ya afectando a terceros. Carmen Martínez, mi compañera reportera de Zona Franca y de Revista de la Una, le dio seguimiento a este caso y tiene la versión desde diversos puntos de vista. Carmen, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Arnoldo? Bien, buenas tardes. Pues sí, con esta noticia lamentable, que nos enteramos, bueno, de la agresión que ocurrió el pasado lunes, preocupante además, ¿no? Preocupante, sí. El pasado lunes a las cuatro de la tarde, cuando este joven, que no nos quisieron proporcionar el nombre y por un tema delicadito de la privacidad, de la salud, prefirieron que mejor reservamos el nombre. Este joven venía llegando de Torreón. Pero el hecho está totalmente confirmado. Sí, está confirmado, eso sí es un hecho, está confirmado. Y bueno, tenemos los nombres y hablamos directamente con el chofer de la unidad y con el dueño de la unidad. Y bueno, este joven venía llegando de un vuelo de Torreón y tomó un Uber, pidió un Uber al aeropuerto, pasaron por él, porque pretendía que lo llevaran hasta la central caminera para tomar un autobús a la ciudad de Morelia, de donde es originario. Y bueno, cuando el vehículo Uber llegó fue cuando se dio esta agresión, de la que dimos cuenta también en Zona Franca, apedrearon, presuntamente taxistas que tienen la concesión ahí del aeropuerto, apedrearon el vehículo que era conducido por el señor Antonio y lesionaron al joven en la cabeza. Tras esta agresión fueron rápido al hospital de alta especialidad del Bajío, que está ahí muy cerquita del aeropuerto, para que fuera atendido. O sea, el taxi logró escapar en medio de las pedradas, no pasó lo que otras veces que los han bloqueado. No, en esta vez no lo bloquearon, en esta vez el aceleró, el señor Antonio aceleró, logró escapar, pero bueno, ya le habían dado varias pedradas y vemos ahí en las imágenes, pues sí, ocasionaron daños graves al automóvil, pero sobre todo al joven. No eran piedras bastante grandes, hasta parecía que, bueno, no sé, esto ya a lo mejor es como un juicio personal, pero parecía que a lo mejor hasta las tenían ahí. Ya listas para esto. Pues sí, porque son piedras muy grandes. Yo las ves que del aeropuerto no ubico, no hay rocas de este tamaño. Bueno, y la Policía Federal está permanentemente atendiendo el aeropuerto de Guanajuato. Ahí está la Policía Federal. No se hicieron presentes. No, no hubo… Parecen agresiones toleradas, Carmen. No hubo ningún pronunciamiento, ninguna actitud de parte de la Policía Federal. No es la primera vez que pasa. En mayo también aquí dimos cuenta de otra agresión. Un grupo de taxistas le bloqueó el paso a un Uber en frente de la Policía Federal y cuando… Ahí llega un policía. Sí, ahí llega un policía. Medio que al que le agarró y regañó fue al de Uber. Regañó al de Uber, exactamente, sí. Hay un video que subieron las personas afectadas, que eran las pasajeras, donde el policía llega y les dice, no, es que permítame, no pueden salir todavía. Ah, caray, ¿por qué no? Parece que están tolerando estas agresiones, ¿no? Es un asunto de… Está la polémica de que Uber no tiene autorización para levantar pasajeros en el aeropuerto, solamente los taxis autorizados. En todo caso, si un vehículo de Uber sin autorización llega al aeropuerto a levantar pasaje, puede dejarlo. Eso no tiene problema como cualquier taxi o cualquier particular. Bueno, pues sería objeto de una infracción. De que el Policía Federal se parara ahí y le dijera, a ver, no sé, dame tu placa, dame tu licencia o tu tarjeta de circulación y te voy a imponer una multa, no de que hubiera esta ley de la selva donde los taxistas se hacen justicia por su propia mano, defienden esto como si fuera un coto, un feudo privado y la policía los deja. Claro, o incluso algún tipo de operativo, ¿no?, para pedirles a los señores de Uber que a lo mejor recojan el pasaje un poquito afuera, ya afuera de las instalaciones del aeropuerto donde empieza el estacionamiento, que es como algunos lo han llegado a hacer, algunas personas que conducen Uber o personas que piden un Uber, lo esperan allá afuera del aeropuerto para evitar esta circunstancia, que tampoco me parece a mí, pues, lo más… No, lo ideal sería que hubiera libertad, que no hubiera monopolios. Porque además es la decisión de quien va a ocupar la unidad, ¿no? Quien decide o quien va a tomar este servicio, pues, puede saber si lo hace con un taxi, pues, de ahí mismo del aeropuerto o pide un servicio de Uber. Pero, bueno, el asunto es que este joven fue atendido en el Hospital de Alta Especialidad del Bajío, lo dieron de alta, entonces su novia y su papá pasaron por él aquí al municipio de León, se lo llevaron ya en automóvil privado hasta la ciudad de Morelia, pero en la noche cuando llega a casa, pues, se da cuenta que se sigue sintiendo mal, así es que lo llevan a hospitalizar, lo llevan a un hospital, deciden que tiene que pasar ahí la noche, y la novia de este joven le llama al señor Antonio, que fue el conductor del automóvil, que, bueno, le dejó amablemente los datos ahí para comunicarse por la agresión y todo, para comentarle, bueno, del estado de salud de este joven. Ayer platicamos con el señor Antonio y esto fue lo que nos comentó sobre el caso. Es el conductor de León. Y si me comentó que, pues, sí, tenía un trauma, como una fractura en el cráneo, y ahora que fue lo del golpe, y si me comentó que es estable, pues, que no sea muy delicado, pero que sí ocupó, pues, que quizá la... Bueno, claro, usted dice que es un trauma en el baño. ¿Y es cuando te plantea que piensa en presentar una denuncia? Sí, el señor Antonio, pues, se puso en contacto con su patrón, que, bueno, es el dueño de la unidad, que nada más trabaja de manera independiente, es conductor de Uber, pero trabaja para otra persona, y esta persona, llamado Pablo, el señor Pablo es originario de Aguascalientes, se pusieron en comunicación para saber qué va a proceder. Entonces, ayer también platicamos con el señor Pablo, quien nos comentó que ya estaba aquí en el municipio de León, buscando reunirse con Uber León para ser orientado jurídicamente y ver cómo es que tendrían que intervenir, si la denuncia sería, pues, de manera particular o ya la denuncia sería por la organización Uber León. Entonces, lo que lamenta, pues, el señor Pablo lamenta esta agresión y también hace un llamado a las autoridades, pues, para que pongan remedio a esta circunstancia. Lo escuchamos. Lo escuchamos. ...que las autoridades, pues, hicieran algo al respecto. O sea, no puede ser que ya estemos hablando de... Yo, yo soy contador, no soy abogado, ni sé mucho de derecho, pero si vive en esta una piedra a la cabeza, yo no sé si eso es un intento de homicidio. O sea, ya estamos hablando de palabras mayores. Dios quiere que este chico esté bien, parece que esté estable, pero si hubiera sido algo más grave, si ya estamos hablando de alguien que pierde la vida o que tiene ya consecuencias en su físico, que sean irreversibles, pues, yo creo que eso no es justificable en ningún sentido. Bueno, aquí hay una grave irresponsabilidad, Carmen. Yo me pregunto, ¿cómo va uno a confiar en un conductor de taxi de estos del aeropuerto que hacen este tipo de cosas? Así es. Que no se tientan ahora, así que el corazón para arrojarle unas piedras de este tamaño a un vehículo, sin importar lo que pase después, pues, es vandalismo, ¿no? Claro, y además llevas un pasajero adentro, bueno, es la responsabilidad de tener una vida, no atentas directamente contra el vehículo. Es tan peor que los maestros de la CENTE, que tan criticados son por diversos medios y foros, ¿no? Esto está ocurriendo aquí, en Guanajuato. Creo que es algo que no tiene que ver con las grandes inversiones que se requieren para que el aeropuerto del Bajío mejore su infraestructura y el servicio a sus pasajeros. Es algo de hacer, valer la ley, no es un territorio separado de Guanajuato. Esto es un delito del fuero común. Claro, y se pone en riesgo la integridad tanto del conductor, que afortunadamente no le pasó nada, pero del pasajero también, ¿no? ¿Y con qué imagen también se van, por ejemplo, esta persona que es de Morelia? ¿Qué va a decir? Bueno, es banalismo. Carmen, los pasajeros que estaban en ese momento retirándose del aeropuerto, yendo a recoger su vehículo en el estacionamiento, y que vean esta pelea, esta pedriza ahí en las inmediaciones, y dicen, pues, ¿a dónde llegamos? Claro. A Nochextlán o qué. Ya mejor evitar el aeropuerto. No sé, esto también pone en riesgo a los pasajeros que están ahí, porque una piedra lanzada al vehículo se puede colar hasta el otro lado de la calle. Nos bastaría con que el gobernador Márquez va a ir a ver al secretario de Gobernación para pedirle que le mande más policías federales, va a hacer gestión. ¿Por qué no se reúne ya también con las autoridades de SCT para ver qué ocurre en el aeropuerto desde diversos ángulos? Esto no tiene que ver con los concesionarios privados, es otro tipo de cosas, es jurisdicción federal, pero creo que podrían dialogar las autoridades para poner orden ahí. Y también hablar con Uber, digo, no puede ser que esto esté ocurriendo con la autoridad solamente viendo y como espectador. Y con la impunidad también de los taxistas, de los conductores que atentaron contra la unidad y contra los pasajeros. Yo creo que tenemos que estar siguiendo el caso, viendo cómo evoluciona la salud de este joven también, ojalá que sea para bien todo, y bueno, viendo si se presenta la denuncia penal, qué suerte le sigue. Bueno, muchas gracias, Carmen. Vamos a… De nada, vamos a estar al finito.